En esta clase vamos a ver cómo calcular el NDVI en QGIS 3. Explicando brevemente, el NDVI es un índice de vegetación que me permite ver el estado de la vegetación. Es decir, si está vigorosa tenemos valores altos y si está muerta tenemos valores bajos. El NDVI comprende entre los valores menos 1 hasta más 1. Más 1 significa que la vegetación está muy vigorosa y menos 1 prácticamente muerta. El NDVI considera los valores de reflectancia en la banda infrarroja y en la banda roja. Acá podemos ver en este ejemplo NDVI 0.72 está vigorosa esta hoja. Con un NDVI de 0.14 probablemente está muerta. Aquí tenemos la fórmula. El NDVI es igual a la banda infrarroja menos la roja dividido para la banda infrarroja más la banda roja. En imágenes Landsat 8 tenemos la banda 5 que corresponde a la banda infrarroja menos la banda 4 que corresponde a la banda roja. Dividido para la banda 5 más la banda 4. Ahora pasamos a QGIS 3 para poner en práctica la fórmula. En la carpeta que hayan descargado NDVI en guión bajo Landsat 8 vamos a cargar la banda 4.tif. Doble clic y la banda 5.tif. Ahora en la caja de herramientas vamos a buscar Raster Calculator. Raster Calculator. Abrimos y podrán ver en parámetros que me muestran las capas disponibles. Sería la banda 4 y la banda 5. En la siguiente sección vemos la expresión donde podemos colocar la fórmula. Aunque por defecto ya nos trae expresiones predefinidas como el NDVI. Puedo agregar la banda roja sería la banda 4 y la banda infrarroja la banda 5. Le damos aceptar y automáticamente me coloca la fórmula. Banda 5 menos banda 4 dividido para banda 5 más banda 4. ¿Qué también lo podemos hacer manualmente? Borramos la fórmula. Abrimos paréntesis. Colocamos banda 5 menos banda 4. Cerramos paréntesis. Dividido. Abrimos paréntesis. Para banda 5 más banda 4. En Reference Layer hacemos clic para usar el de ambas bandas. Aceptar. En Output podemos generar un archivo temporal o también guardarlo en caso que lo necesitemos. Luego le damos ejecutar en segundo plano. Me ha generado un nuevo raster que va con valores de menos 1 a más 1. En este caso tengo menos 0.18 hasta 0.6. Significa que los valores cercanos a 0.6 es donde se encuentra la vegetación más vigorosa. Voy a cambiar la simbología. Clic derecho. Propiedades. Simbología. Tipo de renderizador. Pseudo color. Aplicar. Aquí se puede ver claramente que en las partes verdes se encuentra la vegetación. El verde más intenso. La vegetación más vigorosa. La vegetación más peligrososa. Un museo. La guerra civilizadora. El verde.